Pasó algo, Marcelo, que casi, casi, casi nos separa de tener la oportunidad de tener este cantante vallenato. Una trompeta y un violín. Se nos llevaron para un mariano. Pero antes de hablarte de eso, ¿alguien te quiere saludar, Cristian? ¡Guau! ¿Quién llega? Chévere. Bueno, hermanito, aprovecho esta oportunidad una vez más para recordarte cuánto te amo y cuán orgulloso estoy de ti, de cómo has logrado cada meta que has propuesto en tu vida. Siempre de la mano de Dios has logrado todo lo que has soñado y has sido un gran ejemplo para mí. Te amo mucho. Gracias por ser mi hermano y mi papá. Te amo. Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien, mi hija, Luna. Feliz día del padre. Te amo mucho. Tú eres el mejor padre del mundo. Te mando muchos, muchos besos. Adiós. Bye, bye. Hey, don't please. Es esta belleza, Luna. Carajo. Te muevo el corazón. Sí, eso es una cosa, es algo grandioso. Yo diría que lo mejor que me ha pasado en la vida es Luna Fernanda. Es el motor de mi vida. Es la mujer que me tiene cantando, que me tiene haciendo canciones. Bueno, realmente es que se queda uno corto en palabras para hablar de un hijo. ¿Dónde está Luna? Porque yo la veo que anda por allá. Sí, Lunita vive con su mamá. Ella vive en Madrid, Cundinamarca, aquí cerquita. Propósito un saludo a toda esa gente de Madrid, de Facatativá, de Mosquera, de Punza. ¿Es de la región esa? Sí, es de la región aquí cercana a Bogotá. Es familiar, es bonita. Y es mi tierra, es la región que me vio crecer, que me dio la oportunidad de ir saliendo adelante. Allá vive Luna Fernanda con su mamá y a veces en esta profesión pasan cosas que no se da la oportunidad de estar todo el tiempo con ella como uno quisiera. Y eso, bueno, eso te afecta. Cuando estás con ella, ¿cómo aprovechas el tiempo? ¿Tratas de exprimirla al máximo, de jugar, de consentirla? No, Luna es una cosa... Se ve que es un terremoto, ¿eh? Es un terremotico. Luna es una cosa excepcional. ¿Te pone a jugar Barbies? Ella me pone a jugar Barbie, exacto. Pero es de las que se monta aquí a tuta y me toca hacer equilibrio con ella porque ella quiere. Pero ella es la protagonista del último video musical justamente que grabamos. Ella es la protagonista, el productor que contratamos hizo un casting para la niña, necesitamos una niña más o menos de su edad. La gran sorpresa fue cuando, pues, ella misma dijo, papá, yo, yo quiero, yo quiero ser actriz. Grabó el video y de ahí en adelante dice que es actriz. Ay, qué belleza, no, la vemos histriónica ella. ¿Y eso con el peinón? No, no, pero tiene el registro de la cámara, perfecto. Ella es un solo. Bueno, tú hablabas de trompetas, de violitas. Sí, casi tenemos un mariachi por este lado. Violín y trompeta, dos instrumentos que te acompañan también en la vida y que te hicieron ir por ese camino de los charritos. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, son dos instrumentos que les debo mucho en mi carrera. Cuando murió mi papá, yo dije, bueno, voy a ser músico, pero lo voy a hacer como tiene que ser profesionalmente. Comencé en la banda sinfónica de Facatativá. ¡Ay, me lo ves! ¡Mira eso! ¿Qué tal ese mariachi? Mariachi de eso no friegue, hombre. ¿Y esa foto de dónde la sacaron? Ya ves. Escudriñando en la Caracas. Aprendí a tocar trompeta, aprendí a tocar trompeta para sobrevivir, como dicen. Quería estudiar música y era complicado económicamente la cosa. Con la trompeta entré a un mariachi en Facatativá, ya entré al mariachi a tocar trompeta. Me ganaba 10 mil pesos por serenata. 10 mil pesos. Y tocábamos 5 o 6 serenaticas los fines de semana. Con eso iba a la universidad y pagaba fotocopias, los pasajes, era una cosa loca. Y me pagué la universidad en el conservatorio de la Universidad Nacional. Empecé a estudiar trompeta clásica. Estando en ese proceso, a veces no iba el violinista, no iba el guitarrista. ¿Qué? A las malas me tocó. ¿Tocaba el suplente? Voy de violín entonces. Ahí arranqué yo. Pero no, voy de violín o palabras mayores. Pero yo como eso y yo no sé qué hacer. Porque uno dice, voy a ser guacharaca, uno va. Pero voy de violín. Además de trompeta violín, no, claro. Y a veces no iba el manager y me tocaba mi cuadralón de Diosito. No, eso era de todo. Ahí aprendí que esto no es fácil, que es una profesión dura. Digamos que hay que tener garra para poder salir adelante en esta profesión. Pero le agradezco mucho a Dios y a toda esa gente que contrataba a la serenatica de 80 mil, de 100 mil pesitos. Porque gracias a ustedes, pues bueno, pude como salir adelante. Bueno, a mí me queda una pregunta. ¿Cuál? Es cómo volviste entonces al vallenato. Bueno, ahí fue. Ya vamos a ver cómo volvió. Volvió porque su novia le escribió una carta. ¿Ya no te amo? Sí. Pero ese ya no te amo, tranquila, no es basada en hechos de la vida real. Amigos, tengo una triste historia que contarles. Pero ese ya no te amo, tiene varias connotaciones, no es un ya no te amo de si me acabó el amor, sino que... No, es un ya no te amo diferente. Es una canción que compuso Tatiana Franco, que es mi novia, a la cual le debo mucho también. ¿Tatiana Franco? Sí, Tatiana Franco. Acá la tenemos. Aquí está Tati, ya es Tati. ¿Qué entra la compositora? No, 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 aquí dice que no entra, ¿no? Sí, el reconocimiento para esas letras. Por favor. Pero entonces habla que el amor te ascendió. El amor ya no te amo es porque existe un sentimiento más fuerte que ese. Así es. Eso me parece interesante ese enfoque, ¿cierto? Te recontrabo. Ya no te amo, ya te adoro. Aquí está Tatiana Franco, con una cara conocida. ¿Cómo estás? ¿Tú estás acostumbrada a esto, Tati? Sí, mi amor. Ya no le puedo salir. Besito en boca, a ver. Sí, mi amor. ¿Hasta allá? Y cuéntanos un poquitico de esto, era una carta, era una canción, hubo una confusión ahí y terminó siendo este sencillo ya no te amo. Sí, pues efectivamente fue una canción, una carta de amor porque resulta que el hombre se la pasaba viajando debido a las grabaciones que tenía con los morales. Y pues yo extrañándolo todo el tiempo. No, estaba sensible y era 28. ¿Qué? No, así de esos años. Pues porque se nota en la fortaleza esas palabras. Bendito 28 porque ahí salió la canción. Bendito 28 que nos dio el éxito. Bueno, efectivamente lo fui a dejar al aeropuerto, la despedida, no sé qué, porque se van como un montón de meses. Cuando él arranca se sube pues al avión, no sé, y estoy yo en el carro y empiezo a pensar y yo dije, Dios mío, cómo me inspiré de esta manera. Y les juro, o sea, no sé de dónde me salió la inspiración, la letra entera la escribí por chat. ¿Qué mensaje? O sea, es literal. Instantáneamente. Ya no te amo, es mucho más que eso, necesito de tu alma, no me alcanza con tus besos, ya no te amo, me derrito en tu mirada. Todo. Y además fue en récord guine porque ella me dejaba en el aeropuerto, que iba de viaje, y ella arrancó en el carro. En un semáforo paró y yo ya tenía que apagar el celular. Ella aprovechó el semáforo rápido. Anda niña, dedícate a eso. Ya me han llamado. La musicalizaron, tú dijiste, esto es una canción y llegó a este punto. Contamos con un equipo de trabajo chévere donde está Camilo Aldana, donde está Pipe Ángel, me acordeonero, y entre ellos nos reunimos e hicimos la música de esta canción que hoy en día, bueno, nos tiene muy contentos porque nos ha dado muchos frutos. Y que suena así. Vamos a cantar un pedazo de esto. Vamos a cantar un pedazo, sí, señor. Dice así. Ay, Dios mío. Párenle las bolas de letras, que estén muy bonitos. A ver. Mi sentimiento es algo distinto, es algo que ya ni me lo explico. Y hoy debo confesarte que lo que siento es mucho más. Y yo ya no te amo. Y es mucho más que eso. Necesito de tu alma, no me alcanza con tus besos. Y yo ya no te amo. Me derrito en tu mirada. Eres dueña de mi aliento y eres dueña de mi cama. ¡Vamos! Yo ya no te amo. Tienes grande lo que siento. Yo ya no te amo. Necesito de tu aliento. Los días no me alcanzan. El tiempo se me pasa. Haces nuevo mi universo y eres todo. Eres mi casa. Ay, eres todo. Eres mi cama. ¡Qué bonito! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Pues Tatiana, has descubierto un talento más. ¡Guau! Sin quererlo, te inspiraste. Esto se convirtió en canción. Y ojalá que esa junta siga haciendo canciones. ¿Qué tal el combo? El combazo. Le gusta mucho. Compositor. Ay, regalito, mire. Para Tatiana. Gracias. Para Cristian. Que no se les pierda. Mañana le vas a hacer fuerza al Cali o a Nacional. ¿A quién no vas a hacer fuerza mañana? No, hay que hacerle fuerza a Nacional. Mañana hay que apoyar a Nacional. ¡Tati! ¡Vamos, vamos, Verde! Timón, así, así, no. Amigos del Medio Ambiente, una pareja... Una pareja unida, una pareja bonita. Los dos tienen presencia en los medios. A Tatiana la vemos también en un canal hermano. Y un bravísimo gigante para Cristian. ¡Ven, Tatiana Franco!